Está también Ian Gomes jugando, receptor, elevado, largo al jardín derecho. McKinstry se movió a la pelota, busca la barda, y esa pelota nunca volverá. Jombrón de Soto, su primero de la temporada, el juego se pone 6 por 2. No había duda de ese batazo, la recta 94 millas, así es de que bueno, un poco alto, cómodo, Soto, 3 y 2, cuenta máxima, sale el corredor, lanzamiento, batazo profundo al jardín derecho, la pelota se va, se va, se va, y despídala con un beso. Segundo cuadrangular de la noche de Juan Soto, cuadrangular de dos carreras, todo porque no pudo Gavin Lux ejecutar la doble batanza a un batazo que estaba pintado para dos outs. Recibe el nuevo hálito de vida Juan Soto.